hay una cosa que os quiero corregir vamos a ver vamos a parar un momento parece que está muy bien trabajado el juego y que pone claramente los objetivos bien, el objetivo motor, trabajar lo decían tantal dentro de lo que cabe está más o menos aceptable ahí la intensidad a nivel lúdico y eso hubiese estado mejor que a cada cosa le pusierais el logo y al lado como su justificación para que no tuvieseis que buscarla lo de que repartáis las misiones y explicáis eso un poco me parece bien y no habéis pasado poniendo texto porque hay gente que se ha vuelto loca ya ha puesto muchísimo texto lo de los dibujitos me parece muy bien como lo habéis hecho pero tengo una pega en general en algo que habéis hecho y es poner de un color diferente los logos sé que el marrón con el azul no va muy bien son combinaciones de color que yo nunca me pondría entonces lo que quiero decir es que aunque sea así los logos tienen que tener un color entonces por ejemplo lo de 12 años tiene su cosa de que sea un color que creo que es color amarillo los otros da igual pero hay algunos que sí tienen un significado entonces a lo mejor para ese a lo mejor los otros da igual pero para eso igual que no habéis cambiado los de intensidad y gasto energético para algunos sí es bueno dejarlo para los otros lo había hecho que me da igual le dices esos son marrones da igual un color totalmente como aséptico lo puse marrón por eso pero porque negro a veces queda demasiado así y nada solamente por eso igual que a lo mejor dices por reglas, sanciones pues pones por un lado reglas por otro sanciones y le pones como un logo de cosas así pero vaya por lo demás en general me gusta mucho como lo habéis hecho y me parece muy bien la elección de los colores como habéis hecho los dibujos está bastante bien está bastante bien trabajado ahora quizás le pondría a lo mejor alguna calificación más pero poca cosa porque hasta ponéis aquí lo de contenido cognitivo pues a lo mejor que estuviese como cada uno con el suyo pero está muy bien aunque yo le pondría también el logo de Juegos Motores en una esquina ¿vale? Juegos Motores, Facultad y a empezar vale pues no sé si hayas visto ahí un poco cuando lo mandaron por el grupo si la vi leí uno pero vamos a jugar a la mamás pero adoptado aquí entonces va de cuatro equipos diferentes los palos de la baraja cada uno de los equipos y cuatro misiones entonces vamos a pasar por todas las misiones entonces en cada equipo se van a repartir unas cartas y entonces van a ver si ser jugadores o impostores hay un impostor en cada grupo entonces ahora vamos a explicar las misiones pero hay que intentar conseguir los máximos puntos dentro de la misión y el impostor tiene que intentar como perjudicar esa misión sin que sus compañeros de equipo se den cuenta entonces en principio vamos a empezar con las misiones y luego continuamos con los jugadores ¡Chau! ¡P объяс! Y ya voy a llevar para la zona. ¿Por qué se queda un chateado sería aquí? Para la de las, la carta, y la de las... ¿Pueden aparecer? Aquí está en el borde donde pone todo el seguridad. Este borde simple. Este borde consiste en que nos ponemos los otros grupos del equipo aquí. y lo debes meter dentro de la carpeta. Ahora, el último bracillo tiene que venir haciendo cifras por sus compañeros. Ya van con sus últimos aros y van haciendo cifras por sus compañeros. Y hago así. Mira, ahora va a ser como cifras. Coge uno de los piscos y hace el piscos. En el lado, acá, acá. Cifras así. Y ya salgo aquí dentro. Ahora, yo que sea lo que corrido, me pongo la penúltima. Y Paula, que es la primera de allí, se vendió aquí. Y empezamos atrás a pasarlo ahí. Y estoy tornándose al pico, ¿vale? Y esto es por la combinación más importante de cualquiera de mi coalla y de Liliana. ¿Vale? Una pesquita. Por lo cual, de las cartas. Ah, vale, vale, vale. Es la de las cartas. Vale, vale. Ahora aquí la segunda. Lo podríamos aquí. En fila. Y aquí va. Una pared con la pelota. Le hago. Pelota, bote y el siguiente, ¿no? Vale un bote. Y ahora, yo cuando le doy la pelota. Me lo traigo a un bote. Del color que ya se ha asignado. Generalmente va a ser fiel. En el equipo. Entonces, el 1 y el 2. Vamos a tener que hablar. El 3 y el 4. Al morado. El 5 y el 6. Al rojo. Y el 7 y el 1. Al amarillo. Y el 1. Y el 1. Va a tener que perjudicarse. El punto. Tenéis que intentar conseguir el máximo de pases seguidos. Continuados. Lo tenéis que ir contando muy alta. Yo que era, ¿cuál vas a tener que seguir? El 1. ¿Vale? Pues. El 1. El 2. El 1. El 3. El 1. El 5. El 1. El 1. El 1. El 1. El 1. El 1. los componentes cogen a un compañero, o sea, de las bolas una a una hasta ese aro. Entonces una vez llegamos, volvemos, cambiamos el compañero y otra vez se repite. Una vez tenemos toda la bola ahí, si nos sobra tiempo, entonces nos vamos a traer esas bolas, traerlas a este otro oro, pasando por el teatro de la tica y por encima de las palas. Entonces llegamos hasta aquí, otra vez cambiamos el usuario y así todo el rato, hasta el tiempo que te. Entonces se van contando, se dejan ahí y los que se van dejando aquí en la segunda tanda cuentan doble, porque se tarda más tiempo. Entonces empezamos aquí, esta línea blanca que tenemos que llevar al compañero hasta aquí y poniendo de frente. y ya de frente se suelta y tienen que ir allí a llevar a las bolas de tica, ¿vale? Muy bien. Y la cuarta misión se va a hacer aquí. Es muy parecida al juego de la oveja y el lobo, solo que en lugar de hacerlo por pareja se va a hacer de manera individual. Es decir, que las ovejas que se quedan izquierda en distintos sitios del campo, entonces la oveja a la que estoy persiguiendo el lobo, por ejemplo, soy yo y Paula me persigue, y el mismo vayo, yo de la mano y ahora me saco corriendo, y yo de mi miedo salva los tres pilas. Entonces aquí la borda es importante, bueno, de la peregida en las cartas. Se puntúa según el mayor, cuanto más ovejas se pillen, más puntos os restan después. Porque la cosa es que consigáis trabajar en equipo como ovejas. Si os pillan más ovejas que no estéis trabajando bien como equipo, entonces vais restando puntos de todos los que os ganáis las otras misiones. Y luego hay ciertas misiones que podéis quedar eliminadas, que no se sabe, depende de la misión, que cuando se esté eliminado podéis venir al centro, hacéis una prueba de debilidad, si la pasáis podéis volver a ayudar con vuestro equipo. Y luego después de cada misión dejaremos un minuto para que digáis quién creéis que es el impostor. Si lo adivináis son 5 puntos más para el equipo, pero si falláis son menos 5. Y también podéis ateneros y serían ni se suman ni se restan puntos. Y luego si durante el juego vosotros os pedís el impostor, no podéis delatarlo. Si lo delatáis son 10 puntos menos para vuestro equipo. O sea que tenéis que hacer tanto discreto cuando matéis como cuando os matéis. Y si os matan, no seáis... Tienes que ser un poco disimulados y esperar unos 5 segundillos para que no se note mucho. Pero si el impostor es fundamental. El impostor todo el rato, pero si... El impostor todo el rato, pero si... El impostor todo el rato... Y me manda... Pues yo no voy a hacer nada de mi padre. Eliminado. Y me voy. No. Tiene que ser... Tiene que ser una minibada... Y me voy. Y me voy. Y en cada prueba ponen... Una cosa chicos. En cada prueba ponen las cartas, lo que hace el impostor. Y como... O elimina el impostor. ¿Vale? Tiene que ser repartidos... Cada palo es una pasión, una misión... ¡Los corazones para el tubo! ¡Mira aquí! ¿Dónde están los corazones? ¿Para acá? ¿Eso del hipopótamo? No sé cómo vamos. Yo voy a subir. Ya, ya, aquí está. ¿A ver las cartas? No, no. No hay cartas. No hay cartas. Viene aquí y no se le fue guantería. A ver las cartas, a ver las cartas. Vale, muy bien. ¿Y por el otro lado? Sí. ¿La habéis hecho vosotros? Sí. Que no la vean vuestros compañeros, ¿vale? Ahí viene la misión. ¡Bien! Muy bien. A ver, enséñamela. Perfecto. Pero claro, si nos pillan, nos tiran un poco. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Le echamos! No se juega un minuto. ¡Gracias! Gracias, lengua. Subeamos manos, nueve, nueve, nueve. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.